Bienvenidos al Reino Sagrado, soy Violink Master y hoy os voy a hablar acerca del Templo del Tiempo. El Templo del Tiempo aparece en diferentes juegos, pero siempre con una apariencia y una función distinta en cada uno de ellos. Esta teoría es algo compleja, así que empezaré desde el principio. Voy a basarme en la cronología que viene en Hyrule Historia, teniendo en cuenta también las diferentes guerras que ocurren. El Templo del Tiempo que vemos en Ocarina of Time y en adelante es en realidad el sucesor del Antiguo Templo del Tiempo original, y el cual vemos en el desierto de Lanayru. Después de los eventos de Skyward Sword, hay una era conocida como la Era del Caos, donde un nuevo Templo del Tiempo es construido por Rauru, el Sabio de la Luz. Él construyó intencionadamente el nuevo Templo del Tiempo en los restos de la antigua Tierra del Presidio. Es por eso que este sitio contiene la Puerta del Tiempo creada por la diosa Ilia, lo que significa que está conectada con el propio tiempo y la habilidad de viajar en el tiempo. La razón de por qué este templo fue hecho después de esos años es porque salvaguardaba la trifuerza de ser robada. La gente oía historias sobre un poder que podía transformar a un mortal en un dios, y la gente codiciaba ese poder. Esta es también la era donde los intrusos, los cuales vemos en Twilight Princess, intentan coger ese poder para ellos. En el Hyrule Historia, esta Era del Caos es descrita como un tiempo donde las leyendas que hablaban de un poder supremo recorrieron el reino entero, alentando la ambición de aquellos que aspiraban a conseguir la trifuerza y provocando grandes enfrentamientos entre ellos. Esto es muy similar a las leyendas que se contaron en Twilight Princess, donde los intrusos lucharon en una guerra en Hyrule para obtener el poder de los dioses. La trifuerza no tenía un lugar donde descansar durante esta Era del Caos. Estaba en Hyrule y no en el Reino Sagrado. Los intrusos aprovecharon esta oportunidad para obtener el poder dorado y asaltar a la familia real. Por suerte, las diosas intervinieron enviando a los espíritus de la luz, los cuales sellaron a los intrusos. Después de que los intrusos fueran sellados, se pensó que lo mejor era buscar un lugar muy protegido donde la trifuerza pudiera descansar, para detener a aquellos que estaban obsesionados con su poder. Esto llevó a la familia real, bajo la guía de una de las primeras princesas Zelda, a instruir a los sabios para sellar la trifuerza hasta que esta fuera necesaria. En Hyrule Historia, se dice que Rauru construyó el templo y colocó un poderoso sello para esconder la trifuerza. Este nuevo templo del tiempo incorporó medidas de seguridad. Estas fueron las piedras espirituales, la ocarina del tiempo y el héroe del tiempo para poder romper el último sello, el cual es la espada maestra. Todo esto es necesario para prevenir que alguien entrara reclamando la trifuerza. Rauru se quedó como protector del Templo de la Luz, donde la trifuerza reside, por toda la eternidad. La cámara de los sabios que vemos en Ocarina of Time y Alimiting Worlds es parte del Templo de la Luz, ya que se dice que es el centro del Reino Sagrado. El Templo de la Luz parece estar conectado al Templo del Tiempo mediante el uso de un portal, el cual vemos en Ocarina of Time y Twilight Princess. Sin embargo, esa entrada al Reino Sagrado está hecha por el hombre y puede reubicarse o cerrarse por orden de los sabios. Durante Ocarina of Time, el Templo del Tiempo es la única entrada al Reino Sagrado. El papel que tiene el Templo del Tiempo cambia drásticamente en las diferentes líneas temporales que aparecen después de los eventos ocurridos en Ocarina of Time. La razón de por qué es debido a que el destino del Templo está ligado al destino del Héroe del Tiempo, o mejor dicho, a la falta de ese héroe. Otro dato interesante es que al comienzo de cada rama de la línea temporal hay una guerra, iniciada por la codicia del poder. Empezaremos por la primera línea temporal que parte de Ocarina of Time, la caída del héroe. Según el Hyrule Historia, Ning no fue derrotado hasta la batalla final, así que él ya despertó a todos los sabios en esta línea del tiempo, y el castillo de Hyrule y la Ciudadela fueron destruidos. Como última opción, los siete sabios de Hyrule, liderados por Zelda, sellaron a Ganon y a la Trifuerza en el Reino Sagrado. Durante un breve periodo de tiempo, la paz volvió al reino. Sin embargo, había muchos que conocían la existencia de la Trifuerza ahora, y su entrada al Reino Sagrado. Esto llevó a un nuevo conflicto en relación con la Trifuerza, la guerra del encarcelamiento. La gente, consumida por el poder de la Trifuerza, corría para llegar al Reino Sagrado, causando otro sangriento conflicto como el de los intrusos. El rey de Hyrule ordenó a los siete sabios que sellaran la única entrada conocida al Reino Sagrado. Pero se encontraron con demonios que descendieron desde el propio Reino Sagrado. Fue una fiera batalla donde muchos de los combatientes fueron asesinados. Esa es la razón de por qué encontramos la espada maestra en los bosques. Después de que el héroe del tiempo cayera, la espada fue devuelta al pedestal por los sabios. Pero ya no podía ser landida, ya que el héroe perdió. Para demostrar esto, el Hyrule Historia dice que la espada maestra se encontraba en un templo. Pero con el tiempo, el bosque derivó el templo y se adueñó del espacio que ocupaba. Este templo del que habla es el templo del tiempo. La gente abandonó sus hogares en lugar de reconstruirlos. Debido a esto, las leyendas relacionadas con la Trifuerza y la espada maestra se fueron olvidando. Y el templo del tiempo decayó y fue tomado por el bosque perdido. Es por eso que encontramos la espada maestra en la Link to the Past y la Link Between Worlds en este sitio. La pirámide del poder que vemos en la Link to the Past parece ser el Templo de la Luz. Como la conexión original entre el Reino Sagrado y el Templo del Tiempo fue sellada, una nueva conexión fue creada entre los dos mundos dentro del castillo de Hyrule. Se dice que el Templo de la Luz existe en el centro del Reino Sagrado, mientras que la pirámide se encuentra en el centro del mundo de las tinieblas. Además, no es una coincidencia que la Trifuerza se encuentre dentro de la pirámide. La segunda línea del tiempo comienza cuando Zelda envía a Link de vuelta al pasado para que pueda vivir su infancia. Esta línea temporal es algo parecida a la anterior dicha, ya que de nuevo una guerra asoló las tierras de Hyrule. Esta guerra es conocida como la Guerra Gerudo-Ileana, la cual comenzó por la traición del rey de las Gerudo. Fue una guerra tan brutal que tanto el castillo de Hyrule como su ciudadela fueron saqueados. Una evidencia de esto la podemos ver en el Halo Historia y en Twilight Princess. El lugar donde encontramos la Espada Maestra es referido como un antiguo templo, pero cuando ves las zonas de alrededor encontrarás unos pocos puntos de referencia que indican que este es el Templo del Tiempo de Ocarina of Time. Las ruinas donde te encuentras con Skull Kid se parecen muchísimo a las de la ciudadela de Ocarina of Time, incluida la Fuente de En Medio. Cuando Link fue enviado al pasado antes de que cogiera la Espada Maestra, el sello nunca fue roto y Ganondorf no fue capaz de entrar al Reino Sagrado. La familia real no pudo reubicar la Espada, ya que no podían blandirla, ya que solo el héroe lo podía hacer. Zelda le dio a Link en la Ocarina del Tiempo para evitar que Ganondorf obtuviera las llaves que rompen el sello. Link, por lo tanto, no fue parte de la guerra entre Gerudos e Ilianos, ya que él estaba luchando por salvar las tierras de Termina. Cuando el Link de Mayor Asmas regresó a Hyrule, no encontró la paz que le esperaba encontrar, ya que lo que encontró fue una tierra desolada por la guerra. Puede que parte del sentimiento del espíritu del héroe esté relacionado con esto. Hyrule tenía que ser reconstruida de nuevo, a fin de prevenir que la gente entrara al Reino Sagrado, el Templo y los secretos que aguardaba, fueron abandonados y olvidados. Las viejas ruinas que contienen el Templo del Tiempo y la vieja Ciudadela fueron tomadas por un bosque perdido en expansión. Así sería fácil proteger esta tierra de la codicia del hombre, ya que el hombre no tendría idea del poder que descansaba dentro del Templo del Tiempo. Debido a que la destrucción causada por la guerra entre Gerudos e Ilianos fue tan significativa, la Familia Real decidió reubicar su castillo en el norte, haciendo que se convierta en el nuevo centro de Hyrule. Parece que el Reino ha conseguido más fronteras durante la guerra, ya que la tierra es un poco más grande. El Reino también obtuvo más prominentes regiones vecinas, como por ejemplo los habitantes de Ordon, los cuales no se consideran Ilianos. Ahora voy a hablar de los funcionamientos internos del Templo del Tiempo de Twilight Princess. La mazmorra que te encuentras a lo largo de las ruinas se llama Templo del Tiempo. Personalmente diría que se refiere al Templo de la Luz. Para explorar el Templo, Link debe entrar a un portal que lleva a lo que sería un reino diferente. El portal es creado con la Espada Maestra, que es una llave que lleva al Reino Sagrado. Si miras bien por el Templo, hay un símbolo que puede ser visto numerosas veces en casi todas las salas. Es el símbolo del Medallón de la Luz. Hay un detalle interesante sobre la mazmorra del Templo del Tiempo, y es que la Espada Maestra no está en el pasado. Esto podría ser debido a que solo puede existir una Espada Maestra, pero hay una pequeña teoría sobre esto. ¿Qué pasaría si el Link de Twilight Princess fue enviado a la línea temporal de Link adulto siendo el Héroe del Tiempo, cuando el Templo del Tiempo todavía sigue intacto? El Link de Ocarina of Time fue sellado en el Templo de la Luz durante 7 años, hasta que tuviera la edad suficiente para soportar la carga de ser el Héroe del Tiempo. Cuando despertó, el Sabio de la Luz, Rauru, ya había estado despierto e inmediatamente le otorgó el Medallón de la Luz a Link. ¿Pero quién despertó a Rauru? ¿Nunca fue sellado por Ganondorf, al igual que los otros sabios? No es que Rauru se salvara de su destino, ya que Ganondorf entró al Templo de la Luz para alcanzar la Trifuerza. Rauru era la última defensa que separaba a Ganondorf de la completa dominación de Hyrule. Debido a que el Link de Twilight Princess entra físicamente al Templo de la Luz y derrota al monstruo que lo habita, es posible que hiciera que Rauru se despertara. El jefe del Templo del Tiempo se llama Armogoma, un monstruo algo similar al Goma de Ocarina of Time, un monstruo creado por Ganondorf. Sería imposible para este monstruo reclamar el Templo de la Luz como suyo sin ayuda de un ser con más poder. No podía haber entrado en el Templo de la Luz por casualidad. Tengo la certeza de que Armogoma fue colocado ahí por Ganondorf cuando él obtuvo la Trifuerza y le dejó ahí para evitar que el Sabio fuera despertado. Rauru, mientras tanto, era capaz de mantener la Cámara de los Sabios intacta mientras el Héroe del Tiempo descansaba, asegurándose de que Ganondorf no fuera capaz de llegar hasta él. Cuando el Link de Twilight Princess destruye a Armogoma y abandona ese periodo de tiempo, él ayudó sin saberlo a su propio ancestro en su aventura, asegurando que el Héroe del Tiempo tendría éxito y de este modo aseguraría su propia existencia. Y ya la última línea temporal es la de Link adulto, donde el Héroe del Tiempo derota Ganondorf para ayudar a sellarlo. Pero este Link fue devuelto a su propio periodo de tiempo. Eso provocó que en esta línea temporal ya no hubiera un héroe, causando al Reino de Hyrule una caída muchos años después. Cuando Ganondorf resurgió, no había ningún héroe que lo pudiera detener. La gente de Hyrule rezaba, pero las diosas no les respondieron de la manera que ellos esperaban, ya que decidieron inundar Hyrule. Ese destino, según ellas, era mejor que permitir que Ganondorf reinara. Lo que le pasó al Templo del Tiempo entre los eventos de Ocarina of Time y The Wind Waker se puede deducir por lo que vemos en las inundadas tierras de Hyrule. La espada maestra en The Wind Waker se encuentra en el sótano del castillo de Hyrule, el cual está detenido en el tiempo. Una vez que se saca la espada del pedestal, el tiempo vuelve a fluir de nuevo. Como el héroe del tiempo no está en esta línea temporal, la espada fue abandonada en los restos del castillo de Gano. Al igual que en la línea temporal de la caída del héroe, la espada fue devuelta al pedestal del tiempo por los sabios. El reino acabó en ruinas, con solo el Templo del Tiempo estando relativamente intacto. Es posible que la familia real hubiera renovado el Templo del Tiempo dentro del nuevo castillo de Hyrule después de la derrota de Gano. El castillo de Hyrule de The Wind Waker parece más un templo al estilo del Templo del Tiempo que a un castillo. Esto de una forma permite al mapa de Ocarina of Time superponerse sobre el gran mar. La Montaña de la Muerte se puede ver como la Isla del Drago y el Bosque Kokiri como la Isla del Bosque. ¿Pero qué hay del Templo de la Luz? Creo que este templo aparece en The Wind Waker también, con la forma de la Torre de los Dioses. La Torre de los Dioses es convocada por Ning para demostrar que es merecedor de ser considerado un héroe y por lo tanto gratifuerza. No es mucha sorpresa que la Torre de los Dioses se encuentre justo encima de lo que queda del antiguo castillo de Hyrule o Templo del Tiempo. En este caso el Templo de la Luz se manifiesta físicamente en Hyrule y no contiene el reino sagrado dentro de él. La Torre de los Dioses de The Wind Waker tiene muchas similitudes con el Templo de la Luz en tores pinces. Ambos son torres con una música similar, estatuas que podemos controlar mediante un objeto, numerosos viamos y armos, un nudillo de hierro como mini jefe y una sala con una balanza. Ambos templos tienen tecnología que excede del resto de Hyrule o por ejemplo láseres y puentes creados con luz pura. Además, los dos templos tienen aspectos estructurales similares, como la decoración dorada, pilares e inscripciones en las paredes. Para resumir, el estado en el que está el Templo del Tiempo difiere mucho entre las líneas temporales, pero puede ser encontrado en las tres líneas temporales que transcurren después de los eventos de Ocarina of Time. Junto con esto, el Templo de la Luz puede ser visto en múltiples juegos, pero su aparición depende considerablemente del lugar donde se encuentre el reino sagrado. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, no olvides darle un me gusta y compartirlo con vuestras redes sociales. Suscribirte al Reino Sagrado para ver más vídeos del dedos. Nos vemos en el siguiente vídeo.